Ayapa, ia y culo nace, oia afefe a la lona Oia, oia lo yure, oia mi cuate yrabo Oia, cara y naleti Ia lo,ia, lo,ia lo moreo, mi ni ainsa Oca, oiu afefe y pan Apepere, o safeu Iaile, iu,ate y tiacia Iaile, o le, o mo, mi ni, o can, o no Aratacua, atacua, o cunio, rango, monizango Ia, o color, o mo, fea, tipule Oficial, etru, con, o taraki, mo, si can Oia, 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 oi,ure Oia, 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 afele Oia, 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 oia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!